Amigo, un hilo Así no te pueden medir el pantalón Hola, yo soy Angie y hoy estamos haciendo un experimento social para ver quién ayuda a una chica cuando le pasa esto Sígueme Buena Amigo, un hilo Ahora sí vienen los chidos Talla M más o menos, un rojo Tengo en este modelito de fin Miren Este, este me gusta Este ¿Me lo puedo probar? Sí, amiga, puede ser para que se pruebe así Ok, gracias Amiga, pero así no se puede probar si está toda manchada, toda puerca, si está toda manchada, toda puerca ¿De verdad? Sí, está toda sucia, así me va a dañar la mercadería Ay, disculpe, gracias Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Señorita Bueno, dígame Permítame ¿De qué? De sangre, estaba enfermado Ay, ok, muchas gracias, muy amable Gracias Este muchacho me llena de orgullo Este muchacho me llena de orgullo Diga, amiga, la orden. Bueno, amiga, un short blanco, talla 10, si tiene. ¿Será que me lo puedo probar, amiga? Sí, venga, para la semilla. ¿Dónde? Ay, amiga, pero... Ay, amiga, pero... ¿Qué? Está sucia atrás. ¿De verdad? Sí. Ay, amiga. Así no se puede medir el pantalón. Bueno, será que la puedo llevar para que se cambie. ¿A un baño? Sí, a un baño. ¿Sería tan amable? Sí. ¡Qué buen servicio! Que amiga, es una broma. Ahí está la cama. Ay. Era un experimento. Gracias. Salude, salude. Gracias. ¿Dónde era esto? Me dijeron... Escribir la semilla. No, 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 no. Gracias. Gracias.